Would you mind rounding up all the mooglets for me? Sure, why not? Nivel de traversera, 4 Es que son todos horribles, no hay ninguna noticia... No, que cabrón, perdón por invitar, me asustó Era cabrona, no, 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 no me hispare Bueno, molala, por favor comportese es que los que disparan más directos son más cabrones venga ¿y usted, señor azul? ¿qué? ¡no! ¿no? ¿entró? ¡no entró! ¡chico, entra! ¡ay, qué pesadilla! ¡por favor! no me pueden dar más veces son tres nada, la ha liado la ha liado con calma, con calma es el capullo, ¿eh? ¡ay, uy! casi me da a ver, ¿quiénes quedan? el moqui este ¡ay, que me disparan! el moqui ese, ¿qué hacen? plátanos quedan las bombas ¡no, no! no, no, no! ¡take this! ¡venga, solo quedan los plátanos! ¡cuidao! ¡cuidao! que cabrón que ser cabrón por favor, no quiero volver a hacerlo no quiero volver a hacerlo por favor, no Entra Entra te digo Menos mal Que mal lo paso con esto Nunca me habían dado dos veces Y el mismo además, el primero Que bastardos son Los niños estos Que mal se portan